Se acerca la tribuna oficial a bandelada de porte estandarte del Liceo B56 José de la Cruz Miranda Correa que cuenta con una matrícula de 632 alumnos distribuidos en 17 cursos, una planta docente de 26 profesores Desfilan a cargo de su directora señora Gloria Melita Binet y su equipo técnico conformado por Inspector General Don José Delgado Jara Jefe UTP Don José Zambrano Leal, orientador Don Marcos Bustos Contreras Curriculista, señor Isabel Monsalves Sae, evaluadora Don Leonardo Vega López y encargado de área extraescolar, señora Maciel González Zenoff La visión del Liceo José de la Cruz Miranda Correa es la visión del Liceo Humanístico-Científico que es proyectar un establecimiento abierto a la comunidad donde alumnos y alumnas, padres y apoderados, profesores, co-docentes y personal de servicio realiza las actividades en un ambiente limpio, grato y armónico Su misión, también de un Liceo Humanístico-Científico, es posibilitar el desarrollo integral de los jóvenes fortaleciendo el ámbito de la formación valórica, donde se privilegia el espíritu democrático crítico con la responsabilidad en el sentido de pertinencia o identidad Terrorista, su misión, también de unه, la parte de la fome sehr, muy alegria La ponzita del Veneza Laositiva La inaugurada Gracias por ver el video.